Uno de los primeros retos a los que se enfrenta un ciclista de montaña es aprender a colocar correctamente los pies y pedales ante una subida o bajada. Claro, la mejor forma de practicar es irte a la montaña, pero ¿qué sucede si estamos de cuarentena y no podemos ir? En este video te enseño a construir una pequeña rampa para practicar este movimiento y perder el miedo a caerte, acompáñame. Hice un bosquejo básico de la idea que tenía, siempre recordando que la intención no es brincar, sino aprender a colocar correctamente los pies y pedales ante una subida o bajada. Después de hacer el trazo sobre la hoja de triplay de 18 milímetros, la corto a la mitad. Luego uno ambas partes con tornillos para que no se muevan y al cortar salgan las piezas iguales. Hice ocho trozos de barrote de 10 x 3 x 30 centímetros, los cuales usaremos para darle resistencia a la estructura. Los ubico y los fijo en su lugar con dos tornillos por cada lado. Con la estructura básica terminada, es hora de hacer el piso de la rama. Una hoja de triplay de 9 milímetros es lo suficientemente gruesa para soportar el peso de la bicicleta y lo suficientemente flexible para ajustarse a la forma que requiero. La recorto de 33 centímetros de ancho y la presento. Recomiendo humedecerla un poco para que sea más fácil colocarla. Entonces la fijamos a los barrotes de soporte. Aquí la tienes. Una rampa para aprender a subir y bajar obstáculos básicos y sobre todo a colocar bien los pedales. Como pueden ver, si colocas correctamente los pedales se puede pasar la rampa sin problema. En caso contrario, si llevas un pedal debajo y otro arriba, que es la postura más común, te vas a caer. Así que utiliza un casco. Es tiempo de poner la prueba. Sin problema se puede pasar la rampa con baja velocidad y hasta puedes hacer algunos saltos pequeños. Solo que en este espacio donde estoy no es el mejor y no puedo tomar mucha velocidad. Si apenas estás empezando en el mountain bike, quieres aprender a perder el miedo a subidas o bajadas, e ir a la montaña no es posible, esta rampa es una buena opción. Si te animas a hacer una o tienes un mejor diseño, házmelo saber, que juntos podemos aprender más. Gracias por acompañarme en esta rodada. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete para más contenido como este. Si apenas estás empezando en el mountain bike.